A continuación vamos a hablar de los delanteros del Barça que podrían salir del equipo a final de temporada a causa del overbooking actual, veremos que canterano del Barcelona ahora fuera del club no descarta su vuelta al Camp Nou, hablaremos de Coutinho y el cambio radical que ha hecho desde su salida en Camp Barça y para finalizar hablaremos de los posibles sustitutos de Ferran Reverter. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que le deis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y vamos ya sin más dilación con la primera noticia y vamos a hablar de los tres delanteros que pueden salir a final de temporada en el FC Barcelona. La llegada de Ferran Torres, Adama Traoré y Pierre-Emerick Aubameyang tendrá consecuencias trascendentales que se verán acentuadas a partir del venidero mercado de verano, pues desde el seno del FC Barcelona se trabaja en conseguir un escenario ideal para el primer equipo, la cual se contempla por una línea ofensiva formada por Ferran, Erling Haaland y Ansu Fati. Actualmente la plantilla del primer equipo cuenta con hasta ocho delanteros, Dembélé, Adama, Ferran, Ansu, Aubameyang, Liu de Jong, Memphis y Braithwaite, de los que algunos no seguirán. Quien es seguro que no continuará en el equipo de cara a la próxima temporada es Hussmann, que rechazó todas las ofertas de renovación del club y finaliza contrato en junio. Sin embargo hay tres delanteros más que tienen la puerta de salida del Camp Nou abierta, Memphis, Liu y Braithwaite. El caso más llamativo es el del futbolista holandés, que arrancó la temporada siendo el jugador que marcaba la diferencia con un desequilibrio y goles, pero que con el paso de las jornadas se ha desvanecido hasta no encontrarse. Un bajón de rendimiento coincidiendo con la llegada de Xavi y varias lesiones musculares han penalizado al holandés. Dos factores juegan en contra de Memphis. El primero, un contrato corto hasta 2023, que hace que las opciones de hacer caja pasan por venderlo este verano. Y el segundo, sus problemas de encaje en el juego de posición del técnico egarense. Más claros son los casos de Liu y Braithwaite. El primero ha demostrado una gran profesionalidad, aprovechando sus minutos esta temporada, pero su perfil no encaja con lo que busca Xavi en un 9. Mientras que sobre Martin, que finaliza su contrato en junio de 2024, ocurre algo parecido. Xavi está encantado con su trabajo en los entrenamientos, pero no es el clásico jugador de banda y tampoco es un ariete top. Por tanto, estos serían los tres nombres de los delanteros que tienen más números de salir a final de temporada. Vamos a hablar ahora de Marc Cucurella, que no descarta su vuelta al Barcelona. El FC Barcelona está dominado de talento en el pasar de los años. Muchos han prevalecido y otros han hecho vida en equipos diferentes. Uno de ellos ha sido Marc Cucurella. El jugador ha concedido una entrevista a Gijantes, el canal de Twitch de Gerard Romero, donde explicó su experiencia jugando en Inglaterra y su deseo de regresar a la institución catalana. El zaguero hoy en día hace vida en Brighton y habló sobre la energía de estar en la liga inglesa. El ritmo es diferente. La intensidad de la Premier es difícil de ver en otras ligas. En un minuto pueden pasar muchas cosas. El partido se puede descontrolar. Hay táctica, pero una vez empieza el encuentro, hay más desorden que en otros países, comentó el ex canterano que empezó a jugar en la Masia a los 14 años. Además, aprovechó la oportunidad para ofrecerse al Barça Club, donde se formó como jugador y no pudo ser protagonista. Mi objetivo cuando era niño era llegar al primer equipo. Nunca tuve la oportunidad. Volver a casa siempre es especial. Y si se diera la oportunidad de regresar, me quitaría esa espinita. Recordó y afirmó el defensor de Alelia, quien no descarta la posibilidad de volver a la ciudad condal. Actualmente la saga es la zona que más atención necesita dentro de las arcas del Camp Nou. Con 23 años, Cucurela sería una pieza importante que encajaría en el esquema de Xavi Hernández y daría competencia a Jordi Alba por la banda. Sin embargo, el español tiene contrato hasta 2026. Y aunque parece que su deseo sería volver al Camp Nou, la realidad es que su regreso todavía está lejos. Marc era uno de los mejores prospectos para subir al primer equipo para quedarse con la posición del lateral izquierdo. No obstante, el Barcelona se encontraba plagado de estrellas en todas sus posiciones, lo que lo llevó a ser cedido en varias ocasiones. Finalmente fue vendido al gestafe CFE en verano de 2020 y tan solo un año después llegó al Brighton y Hope Albion por 18 millones de euros donde es titular indiscutible. Vamos a hablar ahora de Coutinho y es que el Barcelona, tras comprobar el gran rendimiento del brasileño en la Premier League, se está frotando las manos por sacar un buen pellizco del brasileño. Coutinho fue uno de los futbolistas a los que el Barcelona logró dar salida durante el pasado mercado invernal, poniendo al futbolista brasileño rumbo a la Premier League de la mano de Aston Villa, donde el técnico inglés Steven Gerrard, que coincidió con el centrocampista sudamericano en su etapa como jugador de Liverpool, pidió su fichaje confiando en la capacidad del futbolista de 29 años para recuperar la mejor de sus versiones en su vuelta a Inglaterra. De ese acuerdo de sesión hasta final de temporada se incluyen una opción de compra que asciende a los 40 millones de euros, los cuales el conjunto inglés ya estaría pensando seriamente en pagar después de ver el extraordinario rendimiento que está ofreciendo el futbolista brasileño en estos primeros partidos con el Aston Villa, sumando dos goles y dos asistencias en apenas dos partidos disputados hasta la fecha, siendo un jugador totalmente determinante en el ataque del equipo británico. La posible venta de Filipe Coutinho por 40 millones de euros sería una excelente noticia para los intereses del conjunto azulgrana, ya que ingresaría una buena cantidad de dinero por un futbolista con el que no cuenta de cara al futuro, logrando así mayor margen económico para realizar esas incorporaciones que tienen en mente para reforzar su plantilla de cara a la 2022-2023, teniendo el noruego Erli Haaland como objetivo principal, el cual podría llegar a estar más cerca del Camp Nou gracias a esta posible venta inesperada. Y ya para acabar, vamos a hablar de los candidatos que tiene Laporta para sustituir a Ferran Reverter. El puesto de director ejecutivo del Barcelona ha quedado desierto después de que Ferran Reverter dimitiera y Joan Laporta ya tiene varios nombres sobre la mesa para ocupar el vacío que dejó. No han salido a la luz, pero Mundo Deportivo indica que en los próximos días la Junta Directiva tomará una decisión al respecto. El máximo mandatario, Kulé, y su equipo de gobierno entienden que han de contratar a un profesional potente, es decir, con resultados contrastados y experiencia en el sector. El puesto que desempeñará es de especial importancia no solo por tratarse de una entidad futbolística, sino de una en apuros económicos. El acuerdo con Spotify, tal y como indica la fuente mencionada en el primer párrafo, no ha tenido nada que ver con la salida de Reverter. La misma se debió más bien a que él visualizara un modelo de negocio distinto al de Laporta y el presidente cree que lo ideal es contar en sus filas con un personal que tenga claro que quiere remar en la misma dirección que él. En todo caso, es importante que el Barcelona firme a un nuevo director ejecutivo pronto para poder llevar a cabo toda política destinada a potenciar los ingresos del club. Con gran parte de la temporada por delante y a expensas de los posibles premios metálicos deportivos que se cosechen, los culés como empresa han de granjearse dinero mediante otras vías también. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!